Muy bien, buenos días. Vamos a empezar este video buscando responder algunas de las preguntas que nos han realizado en el fanpage de la economía. Hace poco hemos publicado un problema bajo la modalidad de una infografía, donde mencionábamos una función de utilidad del tipo CovDouglas. Damos los parámetros para poder conformar la red de presupuesto y también los parámetros de la propia función de utilidad de CovDouglas. Y a partir de ahí la pregunta era qué es lo que pasaba si es que el consumidor se encuentra sobre la red de presupuesto, pero no está alcanzando la coindiferencia más alta posible. Lo que encontramos en la experiencia con los estudiantes en el primer curso de microeconomía de nivel intermedio es que no logran entender el sentido de una diferencia entre lo que es la pendiente y la curva de indiferencia, que se le conoce también como tasa marginal de sustitución, y yo prefiero llamarle la tasa subjetiva de cambio, en relación a la otra pendiente, que es la pendiente y la recta de presupuesto, que yo la llamo tasa objetiva de cambio, es decir, cuál es el significado de una diferencia entre la tasa subjetiva de cambio y la tasa objetiva de cambio. La tasa subjetiva de cambio es la tasa a la cual yo quiero obtener una unidad adicional, por ejemplo, del bien en el eje horizontal, y entrego a cambio una cierta cantidad de unidades del bien en el eje vertical. Y eso es lo que yo deseo, lo que yo quiero, y por eso le llamo tasa subjetiva de cambio. La otra es la tasa objetiva de cambio, que es el precio relativo de los bienes dados, la recta de presupuesto. En este caso, el valor de la tasa objetiva de cambio, lo que me dicen, es en el mercado, cuánto tengo que entregar en términos de unidades del bien y para obtener a cambio una unidad adicional de X. Cuando la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva, bueno, evidentemente no estamos de acuerdo. Y las posibilidades del intercambio no se van a lograr, no se va a producir un éxito en el intercambio. Y al revés también, que la tasa subjetiva de cambio es menor que la tasa objetiva de cambio. Los problemas aparecen en poder interpretar esto, ¿no? Para tratar de resolver eso, en esa hipografía, con el solucionario del problema que publicamos en el fanpage, presentamos una serie de gráficos que demostraban cuando el consumidor se encuentra sobre su combinación óptima y cuándo no lo está y cómo llegar a ese resultado. Y ahí decíamos que habíamos trabajado esto en base a un modelo de simulación desarrollado por nosotros en una hoja de cálculo en Excel, que es la que tienen en pantalla. Lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que en rojo va la curva de indiferencia, en azul va la restricción de presupuesto, y esta combinación en amarilla sería el óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor para el bien X viene de ser 25 unidades, y para el bien Y también es 25 unidades. Acá el consumidor está haciendo lo más que puede hacer, dada su restricción de presupuesto, y obteniendo a cambio un nivel de utilidad también máximo. Ahora, ¿cómo se llega a este resultado? Bueno, para llegar a este resultado primero no tenemos este resultado, tenemos otros resultados, resultados que no son óptimos, digamos. Entonces tratemos de cambiar esto por una combinación que no sea óptima. Aquí en el bloque de la izquierda tenemos la información que es necesaria para poder obtener el óptimo del consumidor. Lo que ustedes pueden ver en color verde, acá estas cuatro celdas están referidas al precio de Y, al precio de X, M es el nivel del ingreso, y alfa es 0.5, que es el parámetro que representa el exponente, en este caso de X. Ustedes pueden ver aquí arriba la función de utilidad, ¿no? X a la alfa, Y a la beta. El color verde indica que nosotros podemos cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de alfa 0.5 colocamos 0.8, observen el cambio en el gráfico, ¿no? Como que se verticaliza la curva de indiferencia. Si volvemos a la situación inicial, ya alguno de ustedes intuye que se trata de la gráfica de la rama positiva de una hipérbola rectangular, dada la función de Cobb-Douglas, ¿no? Si ahora en lugar de cambiar de 0.5 a 0.8 la cambiamos a 0.12, es decir, la reducimos antes de la aumentamos, ustedes pueden ver como que se horizontaliza la curva de indiferencia. Vamos a la situación inicial. Lo que ustedes aprecian ahora es que en beta está la celda con un color diferente, un color, digamos, marrón claro o algo así, ¿verdad? Ahora, la idea de haber colocado esto es que esto lo puedo cambiar, todo lo que está en verde lo puedo cambiar, pero esto no, esto es un resultado, ¿no? Ahora, la idea de esto es que todos pueden conocer de que una función de utilidad Cobb-Douglas se puede siempre transformar en una función de este tipo, ¿no? X a la alfa, Y a la 1 menos alfa, beta sería 1 menos alfa. Esto se conoce como una transformación monótona creciente, ¿no? Recuerden que la utilidad que mide una verbigracia función de utilidad es no cardinal, sino ordinal. Entonces, el número no indica lo que indica, no importa, digamos, lo que importa es que indique un nivel de preferencias. Desde ese punto de vista, si 6 es mayor que 2, obviamente una combinación que es de 6 es mejor que una combinación que de 2. Pero lo que no podemos decir es que si 6 es mayor que 2, entonces 6 es 3 veces 2. Ahí está la combinación de este mercado y nada. 6 es mayor que 2 me da una preferencia. Pero 2.0000001 comparado con 2 me da la misma preferencia porque 2.000, etc. es mayor que 2. Esa es la idea de una utilidad ordinal. Ahora, en el siguiente bloque lo que tenemos es la idea de fijar un punto sobre la recta del presupuesto. Para eso, acá tenemos X que está en 25, que ya vimos que es el óptimo del consumidor. Pero yo voy a cambiar de 25, vamos a colocarlo en 10. Y observen que cuando la combinación que el consumidor para este modelo está escogiendo fuera 10 unidades de X, la hoja de cálculo calcula de manera automática cuántas unidades de Y estaría en condiciones de comprar el consumidor para agotar su presupuesto, que es 1.000. La idea es bastante sencilla. Si el consumidor compra 10 unidades de X al precio de 20, entonces ha realizado, ustedes ven acá, un gasto de 200, que es P de X por X. Si ahora el consumidor adquiere 40 unidades de Y al precio de 20, el gasto es 800. Y acá 200 más 800 da 1.000. La idea entonces es sencilla. Si yo tengo la cantidad de X que yo decido, 10, 11, 15, lo que sea, yo tengo el gasto de X. Pero como tengo el precio de Y, tengo el ingreso, yo puedo calcular la cantidad que voy a comprar de Y para mantenerme sobre la recta del presupuesto. La idea acá es la siguiente, ¿no? Esta es una curva de indiferencia, pero hay infinitas curvas de indiferencia arriba y adelante y también abajo en dirección al origen de coordenada. Pero lo que hace el consumidor es moverse sobre la recta del presupuesto porque todo movimiento sobre la recta del presupuesto es eficiente desde el punto de vista del gasto. Como este ingreso está orientado a consumir el bien X y el bien Y, dados estos precios, lo mejor que se puede hacer es ubicarse aquí, en cualquier punto sobre la recta del presupuesto. Si se ubicara aquí, esta adquisición sería ineficiente porque estaría sobrando dinero. Recuerden, el dinero tiene como destino el gasto en X e Y y lo mejor que podemos hacer es gastarlo totalmente. Por esta razón, entonces, esto está con color verde, lo puedo yo cambiar. Este es un resultado. Y dado que tengo X y tengo Y y tengo X a la alfa y alfa lo conozco y Y a la beta y Y lo conozco, perdón, beta lo conozco, entonces, dado Y y X, yo puedo calcular la utilidad y la utilidad es 20, ¿no? Ese es el nivel de utilidad que alcanza el consumidor con la combinación 10-40. ¿Qué pasaría si el consumidor en lugar de tener 10 unidades tuviera más unidades, 12? Se ha producido un movimiento, nos hemos desplazado desde acá abajo a la derecha y ahora el nivel de utilidad ha crecido. Ya no es 20, como ocurría, voy a regresar acá, sino que ha aumentado. La idea, en consecuencia, es que si yo estoy fuera del punto donde de la combinación donde la recta y el presupuesto está frente a la curva de indiferencia, bueno, yo estaría en desequilibrio y entonces tendría que modificar los valores de X hasta llegar a la combinación de equilibrio, por ejemplo, 25. Y ahí ustedes ya se encuentran, gráficamente pueden apreciarlo, en una combinación donde la tangente a la curva de indiferencia es también la tangente a la recta de presupuesto. Pero volvamos a la situación inicial de desequilibrio. Ya sabemos de que el consumidor no se debe quedar allí, pero aquí a la izquierda de la gráfica también hay un tercer bloque. Acá lo que ha hecho la hoja de cálculo es calcular la tasa subjetiva de cambio y calcular la tasa objetiva de cambio. La tasa objetiva es P de X partido P de Y, ¿verdad? Y para la tasa objetiva lo que nosotros es dividimos el valor de Y entre X pero el valor de Y va acompañado por el exponente de X que es alfa y X que está en el denominador va acompañado por un coeficiente que es el exponente de Y. Este es un mnemotécnico pero ustedes pueden calcular simplemente tomando el diferencial total y obteniendo diferencial de Y partido diferencial de X para estimar la tasa subjetiva de cambio. La idea con la hoja de cálculo es que pues la hoja lo haga, ¿no? Entonces nosotros tenemos otras hojas de cálculo que en este caso están ocultas y protegidas que donde aparece en la fórmula para que esto se calcule. Bueno, yo tengo acá cuatro y tengo acá uno, ¿no? Y como empezamos este video la pregunta es la siguiente ¿qué significa que la tasa subjetiva sea mayor que la tasa objetiva? La lectura es esta, ¿no? Si la tasa subjetiva de cambio es igual a cuatro lo que me están diciendo es que si yo quiero una unidad adicional de bien X para obtenerla estoy dispuesto a entregar en el mercado cuatro unidades de Y esa es la lectura de esto ¿no? Si quiero una unidad adicional de X entrego a cambio porque es lo que quiero cuatro unidades de Y pero cuando voy al mercado ¿qué es lo que ocurre? En el mercado uno puede obtener una unidad adicional de X si entrego en cambio una unidad de Y no sé si se entiende yo quiero dar cuatro por una unidad de Y pero en el mercado me dicen basta con que me dé una bueno mi conclusión es que X es un X muy barato y al revés Y sería un bien que está muy caro en consecuencia si X está barato yo prefiero comprar más de X ¿sí? Paso a 11 por ejemplo ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo compro una unidad adicional de X las cantidades de Y que tengo van a disminuir también porque tengo que entregar unidades adicionales de Y a cambio de una unidad adicional de X como el sistema me calcula todo para mantenerme al nivel del presupuesto recuerden gasto en X más gasto Y sigue siendo 1000 ahora la tasa subjetiva de cambio ha cambiado ya lo es 4 ahora es 3.5 pero como 3.5 es mayor que 1 me sigue diciendo que X es barato y si X es barato entonces yo compro 12 unidades sigue siendo barato 13 unidades sigue siendo barato 14 unidades sigue siendo barato 25 unidades y ¿qué es lo que pasa con 25 unidades? Que la tasa a la cual yo quiero cambiar ahora es igual a la tasa a la cual yo puedo cambiar en el mercado y eso se llama el óptimo del consumidor ¿qué ocurriría si el desequilibrio no se produce al nivel que habíamos visto aquí al comienzo sino por ejemplo a este nivel? Ahora tengo 40 unidades de X y 10 unidades de Y y sigo teniendo el mismo nivel de utilidad de 20 iniciales ¿no? Recuerden 10 acá ahí están los 20 y 40 acá ahí están los 20 de utilidad ¿pero qué encuentro acá? De que la tasa subjetiva de cambio es 0.3 Un pequeño paréntesis en varios de las en varias de las celdas de cálculo es necesario considerar varios decimales para tener los mejores resultados pero aquí lo hemos configurado con un decimal simplemente como para que la ilustración sea mejor ¿de acuerdo? Bien entonces ahora lo que acá yo estoy diciendo es que quiero una unidad adicional de X y a cambio estoy dispuesto a entregar solamente 0.3 unidades de Y cuando voy al mercado yo quiero esa unidad adicional de X y quiero entregar a cambio 0.3 unidades de Y me dicen no usted me tiene que entregar no 0.3 me tiene que entregar una unidad bueno entonces mi conclusión es que X está caro y si X está caro Y está barato entonces yo compro menos de X 34 y observen que ahora ya la distancia entre la tasa subjetiva y la tasa objetiva ha disminuido pero todavía sigue siendo el bien Y caro entonces compro perdón el bien X caro entonces compro menos unidades ¿sí? y ahora la brecha está acá todavía sigue siendo caro el bien X compro menos y ustedes pueden ver cómo sigue disminuyendo la brecha 27 ¿no? y bueno ya sabemos el resultado 25 y estoy en el óptimo del consumidor la ventaja de este modelo de simulación es que nos permite pues comprender de mejor manera lo que queríamos explicar cómo llegar al óptimo del consumidor teniendo en cuenta una función de utilidad del tipo cop duplas ¿no? repito ustedes pueden hacer cambios acá por ejemplo si el precio fuera 25 ¿no? miren el movimiento que se ha producido en la gráfica y acá podría cambiar esto a 12 por ejemplo y ustedes se encuentran con un nuevo problema ¿no? en este caso las tasas de nuevo la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva y lo que yo haría entonces es moverme a la derecha y abajo en la recta del presupuesto tendría nuevamente que hacer las operaciones de ir aumentando unidad en unidad y de repente unidades o decimales lo cual puede ser muy pesado lo que yo sé es que siendo estas dos tasas diferentes yo necesito que sean iguales para asegurarme de encontrarme en la combinación que maximiza mi utilidad dada la recta de presupuesto pero aquí el modelo de simulación trabajado en la hoja de cálculo nos ayuda yo puedo ir aquí a datos al menú de datos luego voy acá análisis y sí y voy a buscar objetivo porque yo tengo un objetivo el objetivo es que la tasa subjetiva sea igual a la tasa objetivo hago clic acá y entonces me dice que defina la celda donde yo quiero colocar mi objetivo bueno la celda es esta yo quiero que la tasa subjetiva no sea 1 1 sino sea 0 48 ¿cuál es el valor? bueno el valor es 0 48 acá es donde puedo encontrarme con algunos problemas si es que necesito 3 4 5 6 decimales ¿verdad? muy bien pero me dice usted quiere que en esta celda haya este valor dígame en que celda yo realizo simulaciones para llegar a ese resultado bueno hago clic acá y le digo que mueva la cantidad de X hacemos aceptar ya encontró una solución aceptar de nuevo y observen el gráfico que es un gráfico dinámico y ahí está ahora tengo acá fíjense 0 5 y 0 48 pero esto es por la explicación que había señalado hace un rato ¿no? entonces lo que tenemos ya es el óptimo del consumidor bajo una condición diferente ¿no? si el precio de Y es 25 el precio de X es 12 el ingreso es 1000 y la función de utilidad copdula sea del tipo X elevado a 1 medio Y elevado a 1 medio entonces el óptimo del consumidor es 41.7 unidades de X y 20 unidades de Y logrando un nivel de utilidad de 28.9 ustedes pueden hacer otros cambios por ejemplo en lugar de 1000 pueden colocar 500 y acuerden que ahí cambia de alguna manera severa el gráfico lo que ocurre es que para poder tener la gráfica de una curva de indiferencia que es una rama y una hepa rectangular yo he tenido que estandarizar los valores de unidades de X y de Y hasta 100 en ambos ejes no no he optado por mantener una escala que se automatice para X y para Y porque no permite que se pueda apreciar el gráfico lo que está ocurriendo acá es que el gasto en Y ¿no es cierto? es casi nulo versus el gasto en X entonces yo podría cambiar esta situación si es que modifico por ejemplo este precio si no fuera 25 si no fuera 12 por ejemplo ya ustedes pueden ver de que se produce un cambio pero aún así sigo estando acá con este problema o con este de acá en otras palabras 500 entre 12 no me da la posibilidad de tener este tipo de unidades si yo cambio esto a 20 unidades ahí pueden ustedes tener el resultado bueno me ha salido el óptimo por pura casualidad no lo había pensado de esa manera si lo colocamos por ejemplo en 10 ahí tienen lo que queríamos mostrarles muy bien esta ha sido la idea de este modelo de simulación que hemos elaborado en hoja de cálculo me gustaría que ustedes puedan mirar la hoja de cálculo ver qué les parece este trabajo yo he tratado de darle varias vueltas me parece que está funcionando bien tiene restricciones me gustaría que la escala se automatizara pero no encuentro otra manera de tener una buena gráfica de la hipérbola rectangular creo que para los fines que estábamos persiguiendo en términos de la enseñanza aprendizaje está funcionando bastante bastante bien pero dado que hay esto también pueden haber otras cosas por ejemplo una función de utilidad cuasi lineal o una función de utilidad para bienes sustitutos perfectos o para bienes complementarios perfectos son temas que estoy colocando en mi agenda para poder elaborarlos apenas tengamos el tiempo disponible bueno eso es todo